Hola, buenas tardes. Es el vuestro feroz. Lo he visto en el terreno del juego. ¿Es puntual o piensas que el equipo ya está en un bache profundo? No, vamos a ver. Hoy creo que hemos tenido un par de errores puntuales que nos han multiplicado mucho. Hemos tenido que ir todo el partido con Terremol, que era un equipo bien ordenado, que está bien trabajado. Creo que el partido se ha ido más por errores nuestros que por otras cosas. Hay que aprender de los errores, no nos compromete el lujo de hacer estas cosas. Evidentemente si las haces tienes que intentar dar mucho más para darle la vuelta al resultado. ¿Cómo se arregla? Creo que lo principal que tenemos que hacer para solucionar esto es la autocrítica. Creo que sí que tenemos que centrarnos todos y mirarnos un poco lo mismo y ver si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si estamos dando al club, a la afición, a la ciudad y a nosotros mismos también el rendimiento y el nivel que tenemos que dar. Espero una respuesta evidentemente rotunda, pero ¿de verdad la plantilla está al 100% con las ideas que propone el entrenador? Si, hombre, nosotros tenemos que estar al 100% evidentemente. Nadie está contento cuando estos resultados te vienen de forma tan continua. Nosotros queremos ganar, queremos ganar y queremos volver a ganar. Se ven a perder ciertas actitudes que nos ajusta a lo que nos cuentan. Actitudes de no estar al 100%. No sé si con las ideas, con los propios jugadores que no creen demasiado. Yo no sé la sensación que hay de fuera. Yo puedo asoplar que dentro la sintonía más del misterio es buena. Queremos y debemos dar más. Evidentemente porque los jugadores también tendrán que hacer autocrítica. Pero aquí no hay ningún culpable ni se puede señalar a nadie. Porque esto es un equipo ahí dentro. Cuando va la cosa bien, va para todos. Y cuando va mal, van para todos y para mí. Yo seguramente soy el primero que toque a un paso al frente. Y hace autocrítica y a partir de ahí llevamos todo lo mismo para poder crecer y despejar dudas y evitar este tipo de resultados. Antonio, hablas de autocrítica. ¿Es una autocrítica solo con los jugadores? ¿Qué es lo que está faltando? Se habla de autocrítica pero nadie dice falta esto. Bueno, porque si fuera culpable solo Víctor o solo yo como jugador o solo quien sea como otro jugador, evidentemente se le faltaría raíz y se le solucionaría el problema. Pero no creo que sea cuestión ni del cuerpo técnico, ni de un jugador en concreto, ni de otro. Creo que somos todos y tenemos que dar un poco más. Yo hoy personalmente, junto con el día que decidimos, el día que me ha jodido, me voy a casa. A mí me va la vida en esto igual que a mí. Sé que a mí se le va la vida, al cuerpo técnico le va la vida, a estos que estamos aquí dentro. Nos duele y nos quita la vida todo esto. A mí personalmente me quita felicidad, me condiciona el resto de mi vida en no ganar un partido como el de hoy o este como resultado. Entonces hay que utilizar eso para crecer, para utilizarlo como un incentivo y a partir de ahora intentar dar un poquito más a uno para repetir la selección. El primer gol ha sido una acción tuya, desafortunada. ¿A los jugadores os pesa esta mala rancha, esta dinámica? Y luego no tienes confianza en el campo y pasas mejor. Es que han pasado hoy. Bueno, yo creo que esté libre de equivocarse en un partido, pues no estaría aquí. Todo el mundo nos podamos equivocar, al final yo pues hoy me voy y si cabe un poquito más jodido. Pero si hubiese sido otro compañero, me sentiría igual, ¿no? Creo que esto es mi equipo. Unos días pues uno se acierta, otro día sube y se trata de, entre todo como equipo, pues, susanar los errores y intentar, pues, fallar lo menos posible y hacer la falta de positivo. Yo falla hoy, otro día fallan otros. Esto es fútbol y solo con el resto. El capitán ya ha sacado los siguientes similares. ¿Qué transmite a la plantilla y cuál es la fórmula para el objetivo? Bueno, la fórmula creo que es trabajar, trabajar y seguir trabajando. Yo entiendo que hay muchos hijos, ¿no? Que todo el mundo empieza a dudar, ¿no? Todo el mundo, me refiero a, desde fuera, nosotros en ningún momento dudamos. Sabemos que tenemos que hacer mejor, pero confiamos a muerte. Creo que tenemos una plantilla increíble. Creo que tenemos que hacer, pues eso, dar ese pasito adelante para que esto cambie y eso pasa por el día a día, por el trabajo de entrenamiento, el trabajo cuando estamos en casa, el trabajo previo a los partidos de análisis, y de descanso, sobre todo, creo que tenemos que dar un poquito más en todo para que para el próximo partido estar no al 100% y no al 200%. Antonio, ¿qué viene de más gente que ha venido desde León y que han estudiado cuando se hicieron al tercer de la polio y se han escuchado ritos de fuera a fuera? Bueno, pues yo, en principio, realmente, como un animal, yo me siento parte de ellos y yo, si yo soy aficionado, pues también estaría dolido y estaría confiado. Yo lo único que les puedo decir es que nosotros estamos muy dolidos, que queremos revertir la situación y que yo, como capitán y representante del grupo, seguro que vamos a dar el 300% para que, a final de año, estemos un buen agradecimiento. Viene la semana de la fiesta, viaja a Barcelona, el local. A partir de mañana, ¿creéis que podáis volver a pensar en esto y os viene bien ese premio de ir a Barcelona esta semana? ¿Crees que todos los resultados? Bueno, creo que Viral Carmen siempre es una fiesta y es un premio al trabajo que han hecho en la Copa, ¿no? Pero ahora mismo creo que nuestra prioridad es la Liga. Evidentemente vamos a ir allí a ganar y a dar una buena imagen y a sacar todo lo positivo que se pueda de ese partido, sabiendo la competencia que tiene y el rival al que nos enfrentamos. Pero bueno, el fútbol si tiene algo es que en poco tiempo siempre tienen la oportunidad de revancha y que este equipo tiene hambre y que seguro vamos a hacer un buen papel. Porque quiero decir, si pudieras la pelazarías y a final, ¿lo jugamos en enero, os parece? No, 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 no. Yo siempre pienso que después de un mal momento viene una oportunidad, ¿no? Después de la que cae, pues así yo intento no volver a tropezar con la misma piedra y en la vida creo que también. A mí y mis padres siempre me han enseñado, ¿no? Que cuando hay un problema lo que hay que hacer es afrontarlo cuanto antes mejor y que sirva para mejorar en el día a día y de aquí en adelante. Entonces tenemos que utilizar esto para que suene raro para crecer y para que de aquí a final de temporada pues nos pase a hablar menos de lo que posible. Antonio, el míster puede decir que lo ha probado todo, hoy no ha estado enseñé, también ha estado que hay tiempo sin entrar, tres defensas, cuatro, cinco, parece que lo habéis probado todo, incluye los jugadores también y los técnicos. ¿Qué falta comprobar para que salgan con la técnica? Bueno, pero parece que a veces las dinámicas sí que parece que hacen que la pelotita entre o no entre, que sí que afectan de cara a esa suerte o a esos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que es cuestión de, como he dicho, hacer autocrítica independientemente del sistema. Tenemos un equipo que vale mucho, que hay gente humana de la hostia, que estamos en contra de sacar. Creo que el primer paso para crecer y para dar este cambio independientemente de quién puede y quién no es, es hacer autocrítica y trabajar más. Gracias. 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 Gracias.